Yo soy economista, tengo una formación en desarrollo industrial y yo me ocupo de hacer una mirada global del tema de vacunas. Inserto un poco la situación del país, que está pasando un mal momento, en un contexto global, de qué pasa en el mundo con las vacunas, quién produce vacunas en el mundo y de qué manera eso nos afecta a nosotros internamente. ¿Cuáles son algunos de esos datos que aparecen? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es una situación que primeramente está saliendo en los medios, es una situación donde están faltando vacunas, algunas vacunas llegan tarde y esto tiene que ver con, bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero en una reciente nota que fue publicada de la Comisión Nacional de Inmunología a nivel nacional, aparece que como que el gobierno reconoce que están faltando vacunas por problemas financieros y por problemas de aduana, así lo dice específicamente. La información que circula a veces es compleja manejarla porque es un tema muy delicado, es un tema muy sensible y hay utilización de esos temas, entonces hay que manejarse con mucho cuidado, cuál es la realidad. Pero lo cierto es que el país está importando todas sus vacunas, mayoritariamente. Hay una planta en el país que está produciendo, pero se apoya en vacuna importada. Entonces, en momentos donde la escasez de dólares es tan fuerte y en momentos donde las vacunas que se incorporan a los calendarios son tan caras, algunas, bueno, pasan estas cosas.